Recuerdo aquellos tiempos cuando las cosas eran tan distintas, cuando Andalucía era gobernada desde fuera. Aunque decían que teníamos autonomía, la autonomía era un engaño a bobos, porque no servía para solucionar nuestros problemas, y sí para que siguieran mangoneando con nuestras riquezas lo que siempre. Recuerdo cómo nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra pesca, desaparecieron poco a poco. Y Andalucía quedó como un país de camareros y sirvientes para turistas, los sueldos más bajos y los mayores índices de paro de toda Europa, los accidentes laborales que no paraban, la pobreza que crecía. No, no eran buenos tiempos para los andaluces. Recuerdo cómo nuestros jóvenes no tenían un trabajo digno al salir de sus estudios, y cómo eran explotados por las empresas de traficantes de trabajadores. Y de nosotras las mujeres andaluzas, mejor no recordar la violencia doméstica, las inacabables jornadas después del trabajo, la falta de representatividad. Andalucía también era por aquellos días el guardián del culo de Europa. Cientos de personas morían todos los años tratando de escapar de la pobreza, cruzando en pateras el estrecho de Gibraltar, mientras el mundo rico se mantenía insensible a la tragedia. Qué vergüenza, cuando nuestro medio ambiente era destruido sin que nadie pagase por ello. Cómo me acuerdo de aquella mañana cuando nos enteramos de lo de Aznalcoya, y nadie dimitió, ni pagó. Bueno, pagamos todos, y ellos a enriquecerse. Menos mal que conseguimos parar lo del cabrío, lo de los pedroches y lo de Merga, y cerrar las bases de Rota, Morón. De buena nos hemos librado. Pero todo aquello cambió. Fue un camino duro, pero lo conseguimos. Llegó el día que el pueblo andaluz se quitó la venda de los ojos, y empezó a reclamar su futuro. Aquel día, empezó un futuro diferente para todos. Un futuro de solidaridad y de paz.